Le recuerdo que ayer se dio aquí una exclusiva sobre la supuesta ejecución del asesino, la persona que disparó a Vidal Cuadras y se ha levantado la marimorina. Porque según nos dicen fuentes internas de interior, pueden que estén actuando las cloacas del Estado para estar tapando este caso. Lo que hemos visto hoy en la prensa, Infolibre, un periódico de extrema izquierda ligado al socialismo del siglo XXI, haciendo una pequeñita rectificación y luego comunicados de asociaciones de policía que se remitían a lo escrito por Infolibre, Infolibre al comunicado de la policía, yo creo que es digno que sigamos investigando este tema. Porque creo que hay chicha, que hay chicha. Luego estará con nosotros nuestro querido Gabriel Araujo con nuevas novedades sobre este caso, amigos, que siendo, ayer lo dimos en exclusiva, exclusiva nacional, nadie lo dio, lo dimos nosotros, ayer por la noche, junto al señor Araujo, y la verdad que esto está levantando muchísimas ampollas y al final tendremos que ver quién está detrás de todo esto, amigos, porque hay muchas sospechas. Pero, mientras tanto, yo quiero hablarle de lo que ha pasado hoy. Hoy en el Parlamento, Bruselas directamente le ha dicho a Pedro Sánchez que no van a seguir sus indicaciones. El señor Raiders ha hecho oídos sordos de Pedro Sánchez y de todos los rufianes que ha llevado ahí al Parlamento. ¿Y por qué ha hecho oídos sordos? La señora Moreno decía que era una cuestión de política interna y además que la ley de amnistía lo miraría al Tribunal Constitucional y lo aplicaría a los jueces. Le faltaba decir, sí, lo mirará al Tribunal Constitucional con un presidente que es un sicario de señor Sánchez y con la mayoría de los magistrados al servicio del golpe de Estado. Le faltaba decir. Y luego, claro, dice, luego lo mirarán los jueces. Sí, los jueces que ellos ya están haciendo juicios paralelos en el Congreso de Diputados. Están haciendo cazas de brujas en el Congreso de Diputados contra los jueces. Le faltaba decir esto. Pero Raider ha dicho lo siguiente. Ha dicho que va a haber la amnistía porque la amnistía puede estar vulnerando algún artículo del Tratado de la Unión. Y concretamente dos. Y en su intervención el comisario europeo de justicia le ha dado un rapapolvo a Sánchez de arriba a abajo. Por eso Bolaños, el que le falta oxígeno al hablar, está muy preocupado. Y por eso Sánchez no esperaban este rapapolvo y que a nivel internacional se sacara el desastre y cómo el gobierno socialista está destruyendo el Estado de Derecho. Le ha dicho lo siguiente. Que están muy preocupados por la modificación del delito de malversación. Por cierto, hoy un senador socialista beneficiado por la rebaja de los delitos de malversación. Que está muy preocupado por que no haya una ley de secretos oficiales en condiciones. Se lo ha dicho a Sánchez. Le ha dicho que está muy preocupado por los excesos de la utilización de los decretos leyes. Además, ha dicho que ha llegado multitud de quejas del pueblo español que está levantado donde le están diciendo al comisario de justicia que se está vulnerando el artículo 2 de la Constitución y que se está destruyendo la separación de poderes y el Estado de Derecho. Además, amigos, de darle todos estos rapapolvos porque los que ha mandado ahí al bares, la tal Moreno, decía todo el rato, no, cuestión de estar, como siempre, es una cuestión interna, y la derecha miente, y la otra derecha miente, y la abuela fuma, porque esto ya es el mensaje de esta gente. No esperaban, amigos, que el comisario europeo les plantara los puntos a la ICE y que van a ver con mucho cuidado y van a mirar con mucho cuidado y con mucha intención la amnistía, porque ya empiezan a olerse de que se está vulnerando los artículos del lawfare y de los fondos europeos que van a ser amnistiados estos tipos y ya lo estamos viendo, amigos, con la persecución de los jueces en el Congreso. Ojo, que en Moncloa empiezan a ver las cosas cada vez peor y luego le añadiremos aún más. Atención, que luego hablaremos de ello, que el letrado mayor del Congreso de Diputados ha hecho que se tramite la ley de amnistía en la mesa, pero él no la ha firmado. El lacayo socialista que ha puesto al Mengor, un tipo que formaba parte del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, que luego ha formado parte como alto cargo del Gobierno Socialista de Pedro Sánchez, que dice que puede haber algunos matices anticonstitucional en la ley. Ojo, que no ha firmado la ley dándole el visto bueno como tendría que hacerlo. Luego lo veremos, amigos, a dónde se puede llegar con esto. Pero, en definitiva, la verdad que el movimiento que está haciendo está haciendo daño Sánchez. La batalla va a ser muy dura. Nos queda también el Senado, nos quedan los tribunales europeos, nos queda el Tribunal Supremo que puede también actuar. Nos queda la calle, la lucha constante, no dejarle respirar. Nos queda mucho por luchar, porque, amigos, estamos luchando por nuestra democracia, por nuestras libertades, por el Estado de Derecho y por una nación milenaria que se llama España. Y recuerden que no nos engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.